Muchísimas gracias a toda la raza que vino esta noche Continuamos con más corridos y canciones ¡Márquenle compa Cesar! Ahí nomás, saludos pa' compa Isabel Para Juan Aletti Y el compa Paco Y también para Mariel Ánimo viejo, de parte de Fischer Riva, México viejo ¡Ánimo! ¡Se! ¡Se! Sí, señores, yo soy de Alberto Soy de la Poma y mi hija, ¿les ves? Soy muy directo al decir lo que siento No soy de caro Es la escuela de mi viejo ¡Se! Mi vida es diferente a la de otra gente Faste en el principio y no fue por suerte Supre mis vicios y llegan los dientes ¡Ay, qué bonito! Es tener lo que quieres ¡Sí! Siempre he tenido lo que he querido No es por presumir lo que tengo he merecido Me gustan los carros básicos deportivos Tengo autos del año Y algunos colectivos ¡Sí! ¡Niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba Michoacán! Toda la raza de Zacatecas Guanajuato, Sinaloa, Durango, ahí nos respetó la raza de guerrero. Me muestra la voz y la del corazón, no importa el día ni la situación. En mi canción no son lo mejor, la feria de las flores, esa es mi canción. En mi canción no son lo mejor, la feria de las flores, la feria de las flores, esa es mi canción. Tienes que internar toda mi vida, portarán en el mundo, las cambiaría. Alta revoluciones, motel sin pecado, mi fuerza es de la belleza y la naturaleza. Con rumbo para la toma, para el otro lado, se despide el bicho vendado.